Ahí se dice que soy Fui bien que camino en los valemos Que soy fuerte y que me muevo con nadie, compadrón Que parezco le guisar con mi nariz de puta y aguda La figura no me ayuda y mi boca es un pozo Si charla con Luis o Pedro Juan Juan Hablando de mí, lo siempre se está Y que cancilla la línea para mí Sé que cancilla hoy, si vuelvo o si fui Se dicen muchas cosas Y más el mundo le interesa Porque pierde la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que descrecen tu manila Y suspiran y se mueren Y cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite sin suspiro Y se queda sin oír, no es sobrado ¡Uf! Si fea soy, o no lo vea Que de su amor no me enteré En el amor yo solo sé Que a más de un gil de que Dios fiel Podrás decir, podrás hablar y murmurar Y recordar Más la fiel que Dios me dio Mucha mujer Me envidió y no dirán que me creen Porque modista siempre fui Yo soy así Y oculta de mí Oculta de mí Oculta que yo tengo unos ojos Y agradecerles más de otros primores ¿Qué pregunta estás? Si soy fiel hace quejante Tengo unos tiros muñecos Que dicen que soy jueza No me han visto el camisón Los hombres de mí Critican la voz, el modo de andar La filra Dos Critican si ya la línea para mí Se fijan si yo Si vengo O si fui Se dicen muchas cosas Ay, mas el mundo me interesa ¿Por qué pierde la cabeza Ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que les pecen Comería y se muerda Que piensen en mí Y uno de uno se perreca y se supira Y uno de uno se perreca y se supira Todo un poco Si fui a sol Voy a morir Que de sol No me interesa Y del amor yo solo sé Que a más de un gil Deje de apuyer Podrán decir Podrán hablar De la boca Mas las ventas que Dios me dio Mucha mujer Me envidió Y no dirán que me creen Porque modista Siempre fui Yo soy así ¡Gracias!